Nadie va a decir que Forlán está en la final. Ah, no, pero vos sabés que yo, cuando estaba acá de nuevo, iba a decir... Pero nos comimos esa. A mí me traicionó el subconsciente. ¿Sabés por qué? Porque antes de salir al aire, ¿habló de eso? No, estuve grabando. Ah, lo voy a decir. Le digo de Forlán y se fue una explicación. Yo pensé que lo había hecho, pero no. Recién cuando volvió Julio, no lo quise interrumpir, me pareció una grosería porque ya lo habían interrumpido. Iba a decir lo de Diego, que me parece fantástico, ¿no? Que un jugador uruguayo haya sido decisivo protagonista de que su equipo, que hizo una muy mala liga de España, esté en la final de Europa, de la Europa League, y en la final de la Copa del Rey. Y con el aporte... Con goles de él, eso es importante. Cuando yo estaba allá en España, contra el Liverpool, yo esa noche cené con Diego después, y estuvimos hablando largo rato, estaba muy caliente con el técnico, ¿no? Porque el técnico lo vive sacando. Fíjate que ese día había hecho el gol. Cuanto más amplia fuera la victoria del Atlético, mejor. Lo saca faltando siete minutos. Al único que hace goles. Para defender. Era el gol si echaba. Era un insolidio. Era un insolidio. Bueno, el logró el objetivo, se clasificó. Y después, el otro día... ¿Usted sabe cuántos partidos ganó? Creo que dos de ocho. Cuando perdía dos a cero y perdía la posibilidad de llegar a la final, un gol de Diego, de nuevo, que lleva 25 goles en lo que va del año. 25 goles, ¿eh? Y eso que se va a la campaña del Atlético. Yo le sabía una cosa, Toto. 25 goles. ¿Sabía una cosa, Toto? Y jugó 56 partidos. Me permite, me quedé... Espero que lo tomen con seriedad. Me quedé impactado por los abdominales de Follán. Parece una tabla de la barra. Pero era verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué me quedé impactado? Le digo, sacó la camiseta. En alguna época, yo siempre lo estuve, pero los ravioles desordenados. Veo que son como ravioles. Yo los tengo desordenados. Él los tiene como... Ahora, ¿sabe una cosa? Dice que en España hay una apuesta. Sí, hay una apuesta. A ver quién tiene mejor abdominales. Si o Follán y Follán. Yo la mostré en Buscadores, va ganando el votación. Dice el ganado a Follán. 68% o más a favor de Follán contra Cristiano Ronaldo, quien tiene el mejor físico de Europa. O de España, de la Liga Española. Pero la verdad que lo de Follán no tiene gollete. ¿Y vio lo que se dio? Que nosotros siempre nos quejamos los reglamentos uruguayos. ¿Qué? ¿Hoy Atlético de Madrid le servía a perder con Sevilla? ¿Están al tanto de esa? A ver. Hoy Atlético de Madrid, que perdió 3 a 1, Follán de hecho no jugó. Ah, para que Sevilla se... Si Sevilla clasifica y sale entre los cuatro mejores de la Liga, clasifica copas. Y entonces, como la Copa del Rey se define Atlético de Madrid y Sevilla, aunque pierda tienen... El campeón de la Copa del Rey va a Copas Europeas. Atlético de Madrid, por la Liga Española no puede llegar. La forma de llegar es en la final de la Copa del Rey. Si Sevilla hoy ganaba, de alguna forma le libera a Atlético de Madrid la obligación de ganar... De ganar por la gloria y no por la clasificación. Exactamente. Y clasifica... Qué loco, ¿no? Digo, son cosas que se dan... Digo que a todos los reglamentos se le escapa. Bueno, acá pasó lo de Rample. Pero yo, ni que hablar... Podría entrar a Copa y podía bajar. Claro, pero lo que le quiero decir es que... Pero ahí dependía de Rample. Claro. Bueno, dependía de otros... No, pero esta es muy loca, ¿no? Es decir, Atlético de Madrid, para asegurar su clasificación a Copas Europeas el año que viene, le convenía hoy perder. Y a mí mire cómo salió. Marchó. Sí, digo.